Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams y como sabemos el equipo Williams nos invita a la presentación de su FW41 y bueno, el evento tendrá lugar el día 15 de febrero y podrán asistir 5 afortunados que ganen el concurso de la estructura inglesa y bueno, como sabemos primero fue el equipo Ferrari y ahora es el equipo inglés Williams y bueno, el equipo de Grot de la Fórmula 1 se apunta al concurso para ofrecer la oportunidad de que algunos aficionados puedan disfrutar en directo la presentación del nuevo monoplaza el FW41 que va a ser para esta temporada 2018 la Fórmula 1 y se van a sortear 5 packs que incluirán un pase doble para el evento de presentación además de la oportunidad de conocer al canadiense Lance Stroll al ruso Sergi Zirotkin y al piloto de pruebas el polaco Robert Kubica recordemos que los dos primeros son los más jóvenes que recluta el equipo Williams este año y bueno, y Williams dejando claro si es mayor de edad y que está totalmente disponible para asistir al evento bueno, el evento tendrá lugar en Londres el día 15 de febrero y eso es ir corriendo en viaje por parte del ganador la mala noticia parece que Williams está limitando las invitaciones al concurso a personas registradas en su plataforma con anterioridad y bueno, una oportunidad de oro especialmente para los foráneos donde no solo podrán observar un auto de cerca sino que también conocer a los pilotos titulares del equipo Williams que son los ya antes mencionados el canadiense Stroll y el ruso Zirotkin así como el piloto reserva el polaco Robert Kubica y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao